¿Qué onda mi gente de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video, mi nombre es Andrés Geraldo y en esta nueva ocasión mi gente pues estaremos hablando de una novedad importante ¿verdad? que por supuesto supone a todos los usuarios de YouTube Premium pues la posibilidad de ahora visualizar contenido con una mejor calidad por supuesto, pero para saber respecto a esta información quédate en este video para que estés al tanto de lo que hablaremos el día de hoy y bueno mi gente pues antes de continuar con este video recuerden que pueden suscribirse al canal para que estén al día acerca de este tipo de noticias porque ya saben en este canal hablamos acerca de este tipo de información, aquí la mencionamos sobre este tipo de plataformas y servicios digitales que bueno pues nosotros como usuarios somos quienes lo utilizan y por ende pues nos compete estar al día acerca de ellos y bueno el día de hoy mi gente hablamos acerca de que YouTube va a estar dando la posibilidad de que personas en YouTube Premium puedan visualizar contenido en mejor calidad así es, personas que tengan YouTube Premium van a poder visualizar contenido en mejor calidad y bueno ¿de qué estamos hablando? pues hace algún día, hace algunos días estábamos mencionando por ahí que YouTube Premium se está poniendo un poquito estricto y que bueno pues YouTube como tal la plataforma está haciendo que personas que utilizan ad blockers, bloqueadores de anuncios pues ahora tengan que optar por desactivarlos al momento de estar utilizando YouTube o bien pagar una membresía Premium ¿no? al final este tipo de jugadas, este tipo de pruebas son solamente para que personas empiecen a unir más a YouTube Premium que personas empiecen a pagar, así mismo aumentar los clientes pero bueno el día de hoy tenemos una de esas novedades que de igual forma van a incitar en poca medida vaya pues que las personas quieran contratar YouTube Premium y es que al parecer ahora van a poder visualizar contenido 1080p en una mayor cantidad de bitrate, en una tasa de bitrate más alta ¿verdad? entonces justamente pues este tipo de bitrate significa que ahora la gente va a poder visualizar el mismo video 1080p pero se va a ver más clarito, va a ser de mayor calidad a comparación del 1080p estándar que se tiene en YouTube ¿verdad? un ejemplo muy sencillo para lo que estamos hablando es comparar el 1080p que existe en YouTube y comparar el 1080p que existe en Netflix entonces prácticamente es algo muy parecido sabemos bien que el 1080p de Netflix es mayor al de YouTube entonces precisamente por aquí va la tirada de que las personas que tengan YouTube Premium van a poder visualizar este 1080p en una mayor calidad en una, vaya, que se vea más clarito entre comillas para que lo puedan comprender y bien, sabemos que esto solamente está para las personas en YouTube Premium personas que solamente tengan YouTube Premium van a poder disfrutar de estos videos 1080p en una mayor calidad entre comillas pero precisamente esto es lo importante ¿realmente vale la pena pasarse a YouTube Premium por esta mayor calidad? justamente a mi opinión personal yo les diría que no así que justamente no lo consideren de momento pero en caso de que lleguen más características que pudieran destacar pues precisamente pudieran considerar poder obtener, pagar esta suscripción mensual pues al servicio de YouTube pero bueno mi gente eso ha sido todo por el día de hoy de mi parte ha sido todo mi nombre es Andrés Geraldo recuerden suscribirse al canal para que estén al pendiente acerca de este tipo de noticias hasta la próxima ahí nos vemos